Amigas, amigos, buenas noches. Pues lamentable, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Cruz Verde, por allí en su cruce con avenida Ojo de Agua. Y pues desafortunadamente, pues las noticias que nos duele dar, las noticias que quisiéramos que no se presentaran aquí en nuestro querido Pénjamo. Déjenme decirles que hay un masculino lesionado por disparos de arma de fuego. Ya en estos momentos, pues esta zona se encuentra protegida, resguardada, primeramente por nuestros amigos de la policía municipal, la policía de Pénjamo. Como siempre, los primeros respondientes a este tipo de incidentes. Pues observo que pues también ya hay elementos del Ejército Nacional, pues también custodiando la zona. Le agradecemos mucho a nuestro auditorio, pues el que vía telefónica nos estén reportando este tipo de incidentes. Y desde luego agradecemos también el parte oficial informativo que nos ha, pues ha sido hecho llegar hasta, pues nuestra redacción. Se está a la espera, amigas, amigos, pues de que se pueda emitir, pues una situación más concreta en torno a este masculino. Que insisto, pues recibió varios impactos de arma de fuego. Los vecinos nos hablan, los vecinos nos indican que al parecer, inclusive una de las lesiones, pues es de gravedad por estar incrustada, pues en la cabeza de este masculino. Bueno, pues lamentable, muy lamentable, hoy, hoy que es sábado 27 de marzo del año corriente del 2021. Pues así las cosas, amigas, amigos, a todo el vecindario, pues les recomendamos permanezcan en sus hogares. Pues es una situación como la denominan las autoridades, una situación de riesgo. Aunque pues vuelvo a reiterarlo, la zona está protegida, está debidamente resguardada por los elementos de la polipreventiva, así como por el Ejército. Bueno, pues a la espera, amigas, amigos, de que pues vaya fluyendo más información, los vamos a tener pues debidamente informados. Vamos a estar a la espera, pues por ahí de el complemento del parte informativo que tenga bien rendirnos, tanto la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como en su momento, pues la Subprocuraduría de Justicia de la Región B, con cabecera en la ciudad de Irapuato. Miren, ya aquí los elementos, los policías, pues van a colocar lo que es la consabida cinta amarilla para delimitar el área, para delimitar la zona del teatro, del teatro escenario de este hecho de sangre, que pues insisto, lamentable, muy lamentable, pues vuelve a enlutar esta zona de la ciudad de Pénjamo. Pues nuestro reconocimiento a estos elementos de la polipreventiva, muy profesionales en su trabajo. Pues así las cosas, amigas, amigos, los mantendremos al tanto, vamos a estar a la expectativa desde nuestras oficinas generales, pues a la espera, a la espera de que fluya la información oficial. Reitero, tanto el parte informativo que tenga bien brindarnos la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo, como la Subprocuraduría de Justicia de la Región B, con cabecera en Irapuato, o en su defecto, la Fiscalía General del Estado. Pues de momento, amigas, amigos, es todo el reporte y pues caramba, duele, duele.